Cuando entramos por última vez en Telemadrid para recoger el certificado de empresa y el finiquito, pedí al director de informativos y a otros directivos una entrevista en vídeo para registrar su versión de los despedidos y los criterios utilizados, pero la rechazaron. Aún así les avancé que les haríamos preguntas con nuestros instrumentos de trabajo en espacios públicos. Esta tarde 129 trabajadores del periódico han conocido su despido a través de un correo electrónico. La fórmula, la reforma laboral que el periódico ha criticado tanto desde sus páginas editoriales. 129 periodistas del diario El País han conocido esta tarde a través de un correo electrónico que sus días en el periódico se habían terminado. Veteranas firmas como la de José Yoldi, Antonio Fraguas, Miguel Ángel Villena o Ramón Lobo, que esta tarde ironizaba en su Twitter, mi trayectoria en esta empresa parece no ha sido suficiente, pero para ironías la del mítico Antonio Fraguas, Forges, también en esta lista de despidos, y que hoy quizás como un presagio de lo que venía, deja en blanco el bocadillo de su viñeta, rellena las líneas a su aire, dice. Hace unos días en forma de dibujo, este gritó de auxilio. Una redacción que saltó como un resorte cuando Juan Luis Tebrián, consejero delegado de Prisa, anunció apelando a supuestas pérdidas económicas un ere que iba a afectar a un tercio de la plantilla. Tebrián, del que los trabajadores dicen, cobró el pasado año 13 millones de euros, y que sobre su redacción dijo, no podemos seguir viviendo tan bien. Hoy Twitter ha canalizado un torrente de indignación por estos despidos y la fórmula elegida, la actual reforma laboral que desde estos editoriales tanto se criticó. Por aquí, por aquí. Director de Informativo de Telemariz, ¿por qué los periodistas que hacen noticias falsas y han entrado a dedo en Telemariz siguen trabajando y los que han aprobado los exámenes han sido despedidos? ¿Por qué, Agustín Degrado? Forges nunca fue despedido del país, sino Antonio Fraguas Garrido, hijo suyo. Los periodistas de Telemariz no contrastaron los datos como era su deber. Primó su sesgo ideológico, evidenciar que habían echado nada menos que al dibujante y humorista Forges mediante la reforma laboral del gobierno, criticada por el propio periódico. Una vez más, despreciaron la veracidad y no hicieron su trabajo. Tampoco rectificaron ante la audiencia ni pidieron disculpas. Los dos, presentador y redactora, que entraron a dedo, siguen trabajando en la empresa que los considera, según los burofas enviados a los periodistas despedidos, más efectivos y con mayor calidad.